Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que estén bien, bienvenidos a este video oficial que voy a dar una noticia bastante, bastante, bastante peculiar que muchos de ustedes se dieron cuenta, o se dieron cuenta de hace mucho tiempo hoy, hoy exclusivamente este año 2021 un día 4 de, día 4, que sea, o sea, este día 4 de mayo hubo una noticia muy peculiar ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿qué es lo que está pasando en nuestro interior? ¿y por qué estamos viviendo una situación difícil? sí, estamos hablando del país más querido de todos los colombianos la selección que estamos viviendo acá estamos hablando de Colombia Colombia, el país que vivió a raíz de un montón del fútbol y yo sé que la mayoría de ustedes se dieron cuenta ¿por qué tengo esta remera? ¿por qué quiero darle un anuncio? en esta razón Colombia está pasando un mal momento debido a muchas protestas debido a muchos motivos y con esa razón se dijo que River iba a viajar en Colombia para enfrentarse contra Independiente de Santa Fe o las Libertadores pero después de unos escándalos que se yo la nación colombiana la nación colombiana que se yo hubo generado muchas protestas y eso como que el país no estaba preparado para tantas protestas o tantos quilombos sin embargo la mayoría de los videos no fue como una como fue esa situación sino más fue un escándalo natural de lo que está pasando en Colombia en Colombia en general para nosotros o sea para los argentinos que vivimos una sociedad que está difícil o sea la mayoría de la Argentina de los colombianos no estaba preparado o sea si bien o sea si bien la mayoría de tantos de tantos inicios que se yo en Colombia no estaba preparado para eso para recibir tanto escándalo para recibir protesta para recibir los a los tiros a las policías a todos porque están porque no estaban preparados para decir que pasó o sea voy a mostrarles unas imágenes para ver cómo fue esa razón de Colombia o sea a mí como que me daba un poquito de lástima el país del origen que es mi cantante favorito J Balvin como rol he reaccionado muchas canciones de reggaetón J Balvin es colombiano J Balvin es colombiano Maluma es Colombia Karol G de Colombia o sea eh Shakira también es de Colombia Carlos vive de Colombia de Barranquilla y todos los países esos están están afectados gente ustedes se den cuenta qué es lo que pasa si bien la mayoría de los colombianos los colombianos tanto tanto como en la raza que se yo la gente la gente no da risa o sea si lo podemos o sea si podemos si se podemos comparar con eso ahí está a ver se les voy a mostrar unas imágenes para ver se les voy a mostrar acá en vivo que no estoy en vivo ve que les muestro ve que les muestro ve que les muestre un poquito para que les muestre un poquito cómo se está viviendo en Colombia esto es una noticia triste para todos ustedes que están mirando desde allá en Colombia hace 11 horas bueno lo que podemos lo que podemos estar acá es que estoy es que estoy interesado con la noticia que se yo de muchos escándalos en el fútbol también hay muchos escándalos debido por esto y esto es una de ellas o sea miren esto miren esto esto se está viviendo en Colombia en Colombia tanto tanto que están mirando tanto que están mirando los 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 youtubers o que se yo de Colombia se están viviendo en Colombia es por esto que se está generando o sea hay diferencias hay diferencias que se están que se están que se están haciendo y nosotros y nosotros los argentinos no nos dependemos de ellos o sea si llegamos a eso no 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 es tan difícil o sea está difícil para la gente para la gente que vive en Colombia así que así que voy a mandarle fuerzas a Colombia mandando fuerzas a Colombia que está pasando un mal momento está pasando un mal momento y a mi como que me me trae me trae el dolor de lo que siento así que mandamos fuerzas a Colombia por eso así que nada esperamos esperamos que se haga justicia que no haga escándalos y que el país pueda vivir una vez más así que bueno gracias a todos los que están viendo este video gracias por darme like gracias por suscribirse y gracias por tocarme la campana las notificaciones y nos vemos en un próximo video